Estamos trabajando, bueno, primero en las jornadas anuales que realiza el Colegio Médico Veterinario, que se van a realizar este año en Tanti, el 1, 2 y 3 de noviembre, en el hotel del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Tanti. Y bueno, ahí vamos a tener 7 salas simultáneas, vamos a tener 2 fiestas de camaradería, y aparte de esto también estamos trabajando en la matrícula especialista, que era algo que teníamos pendiente y que creemos que es levantar la vara en la profesión, así que estamos con eso. Y a su vez, bueno, Córdoba y en mi persona asumió la presencia de FECOVET, así que bueno, estamos empezando a transitar este camino, también que es bastante... que uno le tiene que dedicar también un tiempo, y bueno, ya estamos tratando de generar agenda y reuniones para tratar las problemáticas que tiene la profesión. Lo que es capacitación, siempre buscamos obviamente tener disertantes de primer nivel, que es lo que tienen las 7 salas, que como vos decís, Iván, es mucho trabajo, es una locura, pero realmente el Colegio Veterinario siempre lo logra. Tenemos un gran equipo, tenemos la Comisión de Capacitación, que está a cargo del doctor Omar Robotti, acompañado por Pia Lozada y por Gisela Guzmán, que bueno, ellos son los que están en la Organización General, y después tenemos 7 colegas que se encargan cada uno de cada sala, y la verdad que es un gran trabajo, y es un trabajo, ahí se ve el equipo, ¿no? Que sin trabajo en equipo no se puede lograr mucho, y también creo que está bueno esto de saber delegar y confiar en las personas que tenemos ahí, porque la verdad que nos hacen quedar muy bien en todos lados. Y aparte siempre lo que buscamos es que sea una fiesta familiar, donde el colega también pueda ir con su familia, el hotel es muy lindo, tiene spa, tiene pileta cubierta, climatizada, de todas maneras, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que puedan los familiares y los hijos que vayan, que puedan usar las instalaciones. Pero bueno, las dos noches que vamos a tener, también después de capacitarnos, es una noche folclórica el viernes, y el sábado a la noche vamos a tener la fiesta de gala, donde vamos a darle un reconocimiento a los colegas que cumplen 25 años con la profesión, como así también vamos a tener ahí una sorpresa muy, muy especial, que más adelante la vamos a dar, una persona muy conocida y muy querida, que va a estar haciendo un show muy lindo, que nos vamos a divertir mucho, y bueno, y después viene la parte del baile, que tanto nos gustan los cordobeses, también con cuarteto seguramente. La fecha es el 1, 2 y 3 de noviembre, este año se va a realizar en el hotel del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que está en Tanti, y para inscribirse tienen toda la información tanto en la página web del colegio como en las redes sociales del colegio.